Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra presente emisión. Gracias a quienes nos acompañan desde la comodidad de sus hogares y a quienes están con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación, nuestros titulares. Les contaremos en nuestras noticias que cero quemados fue el reporte del Centro Regulador de Urgencias. Bomberos Voluntarios destacó el hecho. Esto en la noche de velitas. En otras noticias también les contaremos que el líder social David Ravelo destacó la fecha mundial de los derechos humanos. Aquí, más titulares. En el marco del Plan Navidad, la Policía, en conjunto con demás instituciones militares y la Alcaldía, han realizado diferentes planes para contrarrestar actos delictivos en el municipio. Durante el fin de semana, la Policía de Barranca Bermeca realizó varias capturas en diferentes puntos de la ciudad. Para el próximo año, se tiene previsto recibir presupuesto para el Hospital Regional del Magdalena Medio. El anuncio lo hizo el gerente de este centro asistencial. Mañana se realizará el primer Festival de Inclusión Social en Barranca Bermeca. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del SENA. Secretaría de Medio Ambiente continúa con las labores de plaqueteado de árboles ubicados en espacios públicos del municipio. 8.910 de estos ya han sido identificados en el casco urbano de Barranca Bermeca. Se cumplen hoy 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Barranca Bermeca se compremoró esta fecha con una eucaristía en el Parque Infantil. Y en los deportes, se cumplió la quinta integración regional de ruta en Barranca Bermeca. El recorrido se realizó por la avenida del Perrocarril. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. Con ustedes en minutos. Y al cierre, la gorda Fabiola fue la invitada especial. En el último encuentro Yariguíes 2018, la comediante habló sobre su experiencia de vida. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de nuestra información. Varios capturados dejaron los operativos de control y patrullaje de la Policía Nacional durante el fin de semana. Durante el pasado fin de semana, la Policía Nacional realizó varias capturas en Barranca Bermeca con el delito en común de porte ilegal de arma de fuego. Dentro de los capturados se encuentra un menor de 14 años. Tenemos unos importantes resultados operativos este fin de semana, donde tenemos un consolidado de tres personas capturadas por porte ilegal de armas. Una de ellas es un menor de edad, en tres casos diferentes, a través de las actividades que realiza la Policía Nacional en el tema de registro, control, solicitud de antecedentes. El primero es una persona a la cual se le da medida de aseguramiento, viene de la cumbre Valle del Cauca, al parecer tiene una riña con alguien en el sector de la campana, realiza un disparo, lo que alerta a nuestras unidades de inteligencia y igualmente de la policía del cuadrante, logrando así su captura y siendo dejado a disposición de la autoridad competente. Esa persona le dio medida de aseguramiento. El joven, quien al momento de su aprehensión estaba en compañía de un adulto, cuenta con diferentes anotaciones delictivas. También tenemos la captura de un menor de edad, el cual también se le encuentra a un niño de prácticamente 14 años, al cual se le encuentra un revólver también con su munición y es dejado a disposición de infancia y adolescencia. Tenemos informaciones de que al parecer la conducta de este menor de edad es no la mejor, desde luego, ya pues por el tema de la edad ya es un trato diferente, un trabajo diferente ya con infancia y adolescencia, sin embargo el hecho de encontrarle un arma de fuego tipo revólver es una situación que nos preocupa desde luego y vamos a estarle haciendo desde luego el correspondiente seguimiento. Los adultos fueron puestos a disposición de la fiscalía, mientras el menor fue entregado a infancia y adolescencia. La policía de Barranca Bermeja en conjunto con instituciones militares y la alcaldía han realizado diferentes planes para contrarrestar actos delictivos en el municipio. En el marco del plan Navidad, la Policía Nacional en conjunto con el Ejército, la Armada, la Alcaldía y el CTI de la Fiscalía han realizado diferentes planes para prevenir hechos delictivos en el municipio. El día sábado llevamos a cabo una reunión en el batallón, nosotros los sábados en cabeza de la Secretaría de Gobierno estamos realizando unas reuniones interinstitucionales con tránsito, con ejército, con Armada, con CTI y desde luego con Policía Nacional, con espacio público también de la administración, en donde se miran los resultados que se van teniendo semana a semana, donde se evalúa la percepción de seguridad también de la ciudadanía y en donde observamos o planeamos las fechas que siguen. Es así que en un consenso se van a mantener los mismos dispositivos por parte de las instituciones e igualmente se va a reforzar sobre todo el sector del Boston. El uniformado socializó los resultados de este plan que inició desde el pasado 14 de noviembre. Podemos decir que antecedentes a personas llevamos 26.524, a vehículos 24.155, comparendos por diferentes motivos en la ley 1801 tenemos 143, el plan de marcación de motocicletas lleva a la fecha, al día de hoy 690 motos, aspiramos el día de hoy a marcar 50 motos más, campañas educativas 27, encuentros comunitarios 10, contando las comunas y tres corregimientos. Además de esto la estación de policía reporta 37 capturas en flagrancia, 5 por orden judicial, 251 armas blancas, 11 armas de fuego, se tuvo la incautación de una granada en esta fecha, 5 motos recuperadas, 4 vehículos por orden judicial igualmente requeridos. Y en cuanto a estupefacientes tenemos 64 gramos de clorhidrato y cocaína, 456 gramos de marihuana. El oficial aseguró que seguirán realizando diferentes operativos con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia en Barranca Bermeja. En otras noticias un parte positivo de cero quemados entregó el centro regulador de urgencias del que hace parte el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. A las 6 de la mañana del día de hoy, cero quemados en nuestro municipio. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que seguimos nuestra campaña, La pólvora no es un juego de niños, vinculado con enlace televisión, con muchos, muchos medios más de comunicación, Pero queremos reiterar que la campaña no es un juego de niños de la cual queremos pasar un diciembre completamente con cero quemados en nuestro municipio. Es un balance supremamente positivo, ya que pudimos observar una gran cantidad de pólvora utilizada y quemada durante este fin de semana Por diferentes razones, pero anujando un balance supremamente positivo. Aquí hay que felicitar, amigos de la mesa principal, que es completamente a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Y con esas felicitaciones, la cual debemos mantener durante todas las fiestas de diciembre. Durante el fin de semana hubo diferentes incidentes, accidentes de tránsito, incendios forestales. Hemos atendido un sinnúmero de incidentes durante el fin de semana, en la cual estamos disponibles las 24 horas. Pero aquí lo que hay que resaltar puntualmente es que afortunadamente no tenemos ningún quemado en este momento en nuestro municipio. Es un informe también que nos da el permanente monitoreo, constante comunicación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud. Cron dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a tus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.cron.com.co Se cumplen hoy 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Y en Barranca Bermeja se conmemoró esta fecha con una eucaristía en el Parque Infantil, precedida por Monseñor Camilo Fernando Castrellón. Con la participación de defensores de derechos humanos, líderes, la Iglesia y comunidad en general, se conmemoró un año más de haberse declarado el Día Universal de los Derechos Humanos. Hoy se cumplen 70 años de este histórico hecho. En Barranca Bermeja hemos sido unos luchadores para que sean representación de los derechos humanos. Siempre en Barranca Bermeja hemos tenido unos grandes avances, pero siempre hemos sido en compañía y queremos demostrar que el municipio de Barranca Bermeja, en cabeza de nuestro alcalde, se encuentra apoyándolos a todos a ustedes. César Andrés Ardila, asesor de paz y convivencia del municipio, destacó la importancia de esta fecha. En estas fechas realmente el monseñor pidió unidad, que la polarización de Barranca Bermeja, debido a esta lucha tan grande, se vaya perdiendo y demostró un mensaje de unidad, de convivencia, de paz. Nosotros siempre hemos estado articulados, cualquier denuncia nosotros le hacemos la investigación pertinente o apoyamos a la entidad competente. De igual forma, cuando requieran alguna cuestión, siempre estaremos dispuestos a colaborarles a todos ustedes. El monseñor Camilo Fernando Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, presidió el acto litúrgico que se cumplió en el Parque Infantil. El defensor de Derechos Humanos, David Ravelo Crespo, destacó la conmemoración en esta fecha, su Día Internacional. Estamos celebrando los 70 años de haberse aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una fecha muy importante que nos recuerda que los derechos humanos son bienes jurídicos, políticos, que propenden por la dignidad humana para todo el mundo, para todas las personas, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados y sus gobiernos propender por la defensa de los derechos humanos y garantizarlos, y sobre todo aquellas personas, como lo dice la Constitución Política de Colombia, el artículo 95, defender y promover los derechos humanos es una obligación, por lo tanto, creo que este es un homenaje a todas las personas que estamos comprometidas por la noble causa de los derechos humanos. Y cambiando de información, Armando Segura, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, habló sobre posible presupuesto que llegará al centro médico, y también se refirió a las problemáticas que abordarían. Hay que mejorar la imagen del hospital, que la gente no siga pasando por los lados del hospital, y diga, mire ese roto tan feo, porque la verdad, además de que hay un problema adicional que vamos a solucionar, que son las inundaciones, y la verdad, pues, estoy emocionado de saber que por fin logramos esa meta, que habíamos tenido la oportunidad de golpe de hablar en varias ocasiones. Vamos a arreglar todo lo que es alrededor del hospital. Primero vamos a hacer la obra de descongestionar las tuberías, porque cada vez que en Barranca Bermeja llueve, se inunda el hospital. Vamos a arreglar totalmente la fachada y el urbanismo alrededor del hospital, el encerramiento del hospital. Vamos a dejar una obra muy bonita en el hospital. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Tener vivienda propia es posible en Torres de la Toca. Inició con gran éxito el alistamiento del terreno para la construcción de 60 apartamentos de interés social. Éxitos en las ventas del 50% en cuatro meses. Se reciben todos los subsidios de viviendas, salas de ventas en el barrio Parnaso. Mayor información al 322-863-4473 o al 620-2949. Los invitamos a que continúen con nosotros. Después de la pausa tendremos más información sobre el proyecto del plaqueteado de árboles que se adelanta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en varias comunas del municipio. Ya regresamos. Gánese este espectacular Renault Sandero 2019 con autoservicio La Quinta. Incluya en sus mercados mayores de 50 mil pesos tres productos de las marcas patrocinadoras, entre ellos frutas y verduras. Y participe en el sorteo de este Renault Sandero 2019 Cero Kilómetros. En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, sus hijos se preparan desde el sexto grado para su futuro universitario. Utilizamos el sistema de aulas especializadas y el aprovechamiento del tiempo libre. Implementamos el bilingüismo con idiomas como el inglés y francés para potenciar las oportunidades de los egresados. Matrículas abiertas. Y a ti que te gusta la buena moda, sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. ¡Gracias! 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 Centro Centro Comercial San Silvestre! ¡Feliz Navidad y próspero año 2019 a todos los barranqueños! En JOTA Autos te ofrecemos la venta y compra de vehículos nuevos y usados con facilidades de financiación en todas las marcas. Visítenos si necesita comprar o vender su auto nuevo o usado. Jardines del Silencio informa a los familiares que tienen difuntos inhumados en nuestro campo santo, que han cumplido con el tiempo establecido de arrendamiento. Acercarse a nuestras oficinas para acordar planes de pago, descuentos e iniciar exhumación. ¡Gracias! 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 La Sonora del 21 Y Ángela Melódica Adquiere sus boletas en el disco de oro Y en la taquilla del Club Infantas Invita, junta directiva de sociales Informes al 611-5853 Promociones Autoservicio La Quinta Aceite Gourmet por 2000 mililitros 17.080 pesos Chocolates Quesada de Vainilla Clavos y Canela y Tradicional por 500 gramos 4.040 pesos Café Intenso Lucafé por 500 gramos 6.263 pesos La Quinta, donde su platica rinde mucho más Aunque no pueda caminar Me apasiona el deporte Soy campeón nacional de baloncesto en silla de ruedas No soy normal, soy extraordinario Para realzar tu belleza Estudio 60 Servicio de colorimetría Peinados Maquillaje Uñas acrílicas semipermanentes En gel y tradicionales Además servicio de depilación Aparta tu cita llamando al 6.002617 Gracias por continuar con nosotros en Enlace en Noticias La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle 50 Número 1886 del barrio Colombia O llame al teléfono 601-0547 Continuando con nuestra información Mañana se realizará el primer festival de inclusión social en Barranca Bermeja El evento se llevará a cabo en las instalaciones del SENA En el marco de la semana internacional de inclusión social se realizará un festival en Barranca Bermeja El cual invita a la comunidad a tener en cuenta a todas las personas que poseen capacidades diferentes El evento contará con un invitado especial Martes 11 de diciembre, mañana estamos a punto de iniciar, a pocas horas de iniciar este primer festival de inclusión social e innovación social de nuestro municipio Barranca Bermeja, está abierto el escenario gratis en el auditorio del SENA para que ustedes vivan y disfruten de un festival maravilloso con personas con discapacidad Invitado especial Moisés Fuentes García, triple medallista paralímpico de natación, los esperamos La resiliencia de una persona que nació sin discapacidad y la adquirió por cuestiones de la vida Según Claudio Vergara, gestor de inclusión social, afirma que más de 11.000 personas en Barranca Bermeja tienen algún tipo de discapacidad Recordemos, Barranca Bermeja cuenta con 11.514 personas con discapacidad, incluido este servidor y amigo Y la idea es mostrar todas las potencialidades y capacidades que tiene esta bonita población en nuestro municipio ¿Paitere la invitación? Martes 11 de diciembre, mañana a las 2 de la tarde, querida Barranca Bermeja, los esperamos para que disfruten gratis de este festival Este es el primer festival inclusivo que se realiza en el puerto petrolero Por supuesto, ahí estaremos presentes En otras noticias, el alcalde de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, se refirió a los terrenos donde se construirá a futuro la nueva sede de las unidades tecnológicas de Santander Aseguró el mandatario designado que ya el municipio tiene identificado el predio para la ejecución de este proyecto Nosotros tenemos un lote, es un lote que está ahí enfrente de la antigua normal Al frente también hay un asilo ahorita de ancianos, ese lote también es del municipio Eso conllevaría a desarrollar todo el sector comercial Ellos tienen aproximadamente de mil a dos mil estudiantes Estamos madurando el proyecto Él dice que puede conseguir unos recursos para la subconstrucción Y vamos a mirar exactamente a fondo para poder desarrollar ese tema aquí en Barranca Bermeja La Secretaría de Medio Ambiente continúa con las labores de plaqueteado de los árboles ubicados en espacios públicos del municipio Ocho mil novecientos diez de estos ya han sido identificados en el casco urbano de Barranca Bermeja Esta semana culminarían labores de plaqueteado de identificación de especies arboreras en Barranca Bermeja Proyecto que lidera la Secretaría de Medio Ambiente con más de ocho mil de estos Ubicados en espacios públicos de las comunas uno, dos, tres y cuatro La fase de plaqueteado inicia primero con una previa identificación de ocho mil novecientos diez árboles Que es el número que se va a plaquetear ¿Qué es la placa? Es una placa de identificación, está hecha en acrílico en ocho centímetros por cinco Esta placa contiene un código QR y un permalink Que es como los enruta a una página web donde pueden evidenciar varias características del árbol La iniciativa permite además la interacción de la ciudadanía con el cuidado de estas especies arboreras Esto se hace con el fin como para que interactúe la ciudadanía con la especie Que ellos puedan saber la especie, la familia, diferentes características de este árbol Anderson Pinzón, ingeniero coordinador de campo del proyecto Entregó algunas recomendaciones a la ciudadanía que se ha mostrado curiosa frente a las placas que ya se han instalado Que pueden saber en qué condiciones puede estar la especie Que si toca cuidarla, necesitan podarla o necesitan hacerle algún proceso de mantenimiento Mediante el software y la aplicación del código QR lo pueden saber Se la cuiden porque ya podemos evidenciar que estas placas por ser en acrílico Son muy llamativas para la gente, para quitarlas o también para los niños Antes de finalizar esta semana terminaría la implementación del proyecto que se desarrolló con base En un censo que adelantó el municipio en el año 2014 La Secretaría de Medio Ambiente reiteró el llamado a la comunidad Para que no genere alarma sobre este procedimiento que es supervisado por el despacho Y que permitirá, entre otros aspectos, extender las expectativas de vida de las especies que serán monitoreadas Isagen promueve formación de mujeres del municipio de Betulia, Santander en artes manuales Las protagonistas de las más recientes graduaciones de los procesos enmarcados en el programa Usos y Usuarios Que desarrolla Isagen, son estas 21 mujeres de Betulia Quienes recibieron formación en productos artesanales elaborados con barro Es una gran dicha poder compartir todos los recursos que nos ofrece la naturaleza Fue frutífera porque aprendimos el proceso de cómo se elabora la arcilla Desde el momento que estamos sacando la roca hasta cuando ya estamos haciendo los trabajos Con el apoyo de la alcaldía conformaron esta unidad pedagógica denominada Alfarería Traganubes Vajillas, souvenirs, artículos decorativos, lámparas, más que todo relacionados hacia el hogar Ese mismo día en Zapatoca, estas 59 personas recibieron su diploma como emprendedores En elaboración de accesorios artesanales con materiales de la región También en apicultura y en elaboración de productos lácteos y fermentados Aprendimos a preparar yogur, avena, queso, a trabajar la leche de cabra Aprendimos también a hacer el arequipe, la leche condensada Los procesos fueron desarrollados con el apoyo del SENA, Fundapaín y las alcaldías de cada municipio Definitivamente cuando hacemos alianzas las cosas generan un proyecto, un resultado Y cumplen metas y cumplen sueños Y para mí es motivo de orgullo y de satisfacción ver hoy a tantas personas hoy acá Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que nuestras mujeres betulianas reciban Estas capacitaciones para su crecimiento personal y también crecimiento económico de sus hogares La inversión realizada por Isagen apunta a mejorar la calidad de vida de los pobladores de su área de influencia Lograr sinergias y hacer desarrollos con las comunidades, con el SENA, con los municipios Y lograr ver el progreso de ellos en procesos En un principio iniciamos con cursos muy cortos Que daban una formación digamos muy parcial Ahora hemos pasado a cursos largos de más de 300 horas con proyectos productivos Desde 2012 Isagen ha contribuido en la formación de más de 3.200 estudiantes A través de 128 cursos y programas técnicos y tecnológicos En este proceso exitoso de educación comunitaria Se han logrado establecer 463 unidades pedagógicas productivas La UIS Barranca Bermeja tiene inscripciones abiertas para los programas de la modalidad Educación a distancia, tecnología empresarial, regerencia de farmacia, gestión judicial y criminalística Tecnología agroindustrial y profesional en gestión empresarial Informes al PBX 6200700 o en el fanpage de la UIS Barranca Bermeja Y llegó el momento de darle paso a Marlon Davidson Que en instantes nos traerá la información deportiva Marlon, buenas tardes Hola Jennifer, buenas tardes, muy buenas tardes televidentes Así es, esperen después de la pausa Información del torneo departamental de Villar que se realizó en Barranca Bermeja El objetivo de esta competencia Que los villaristas de Santander estén listos para los próximos torneos Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas después de la pausa Ya volvemos En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida ¿Usted es argentina? A mucho honor ¿Por qué prefiere a Calzado el estudiante de Barranca Bermeja? Porque aquí consigo moda, diseños, colorido y alta calidad en Calzado para toda mi familia ¿Su esposo? ¿Qué me estás queriendo decir? A vos que te importa, boludo No seas metiche Aún no sabes dónde estudiar Seminario San Pedro y Claver Primaria y Bachillerato Formación en valores y principios cristianos católicos Amplias zonas verdes Escuelas deportivas Danzas y teatro Pensión accesible En apoyo a la economía familiar Velando siempre por la formación integral Matrículas abiertas 2019 Tu mejor opción Seminario San Pedro y Claver A su inquilino Plaza de Mercado Torcoroma Sigue trabajando y forjando un mejor futuro para sus inquilinos y la comunidad en general Garantizando la seguridad alimentaria Brindando variedad y calidad de productos Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar a los mejores precios Productos Las Delicias El poder de la limpieza para su hogar Con la mejor calidad Agradables aromas y con el precio justo para su bolsillo Industria 100% colombiana Siempre comprometidos con la disminución del impacto ambiental Toda la gama de productos de limpieza para su hogar Las Delicias Líder en limpieza Liceo Jesús de Nazaret 36 años de experiencia Formando a la niñez de Barranca Bermeja Escuela de Música Banda de Marcha Club Deportivo y Psicología Inscripciones abiertas para preescolar y primaria Liceo Jesús de Nazaret Educamos en el temor de Dios Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con toda Barranca Bermeja Con biota siempre limpia Cada día es una nueva oportunidad De entregar lo mejor de nosotros Mantengamos viva la esperanza En esta bella época Feliz Navidad Son los sinceros deseos Del Instituto Antonio Nariño Gran baile de fin de año En el Club Infantias Este 15 de diciembre Con Iván Villazón Alquimia La Sonora del 21 Y Ángela Melódica Adquiere sus boletas En el disco de oro Y en la taquilla del Club Infantias Invita Junta directiva de sociales Informes Al 6 11 58 53 No tienes que esperar días Para estrenar moto En Suzuki En solo 15 minutos Sabemos si tu crédito Es aprobado Sin papeleos Sin cuota inicial 5 deudores Ahora es más fácil Solo con tu huella Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturnas Y fines de semana Promociones Autoservicio La Quinta Aceite Gourmet Por dos mil mililitros Diecisiete mil ochenta pesos Chocolates Quesada de vainilla Clavos y canela Y tradicional Por quinientos gramos Cuatro mil cuarenta pesos Café Intenso Lucafé Por quinientos gramos Seis mil doscientos sesenta y tres pesos La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Colegio Santa Teresita Única institución femenina Del Magdalena Medio Más de sesenta años Brindando educación Aulas con aire acondicionado Nivel A más En las Fuerbas Ispe Saber Once dos mil diecisiete Una auténtica teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Las jugadas más limpias del deporte Llegan gracias a Biota Barranca Bermeja Con Biota Siempre limpia Las doce treinta y cuatro En Colombia Tiempo para los deportes En enlace noticias Atención que se cumplió La quinta integración Regional de ruta En Barranca Bermeja El escenario La pista Allí fue la avenida Del ferrocarril Tuvo lugar la mañana Del domingo La quinta integración Regional de ciclismo De ruta Por la avenida De los fundadores O del ferrocarril Con participación De más de cien pedalistas Entre hombres y mujeres Con una inscripción Que fue gratuita Organizada por la Policía Nacional Esta quinta integración Se dio en cuatro categorías Estas categorías Fueron desde los cero A treinta años De treinta y uno A cuarenta y cinco años De cuarenta y seis Años al infinito Y categoría damas Quienes abrieron Las competencias Una de las pruebas Que mayor atención Colmó Fue la australiana Prueba de eliminatoria En resumen Esta integración Fue una demostración De buen ciclismo Que atrajo la atención De los seguidores De esta disciplina Deportiva En el liceo Nueva generación Se forman personas De éxito Ocupan el puesto Cuarenta y nueve Entre doce mil ochocientas Treinta y tres Colegios a nivel nacional Quinto lugar En Santander Y segundo En Barranca Bermeja Felicitaciones A la promoción Dos mil diecio Y atención Que tenemos los resultados De la última fecha Jugada de la copa Biota de microfútbol Este torneo De microfútbol Que se juega En diferentes sectores De la ciudad Excelente Le cuento Y una verdadera fiesta Agradecerle mucho Y felicitarlos Además que en el barrio Primero de mayo Y en el barrio Y en el barrio Cayetano Donde también estuvimos ayer Hubo una gran acogida La gente salió Apoyó mucho Pero se destacó Clásico Y dice que en este torneo Hay un muy Pero muy buen nivel Para comidas al futuro Del microfútbol De Barranca Bermeja Así es Felicitaciones al profe Y a este torneo Y atención también Que se llevó a cabo Ayer domingo El torneo departamental De Villar Este torneo Se hizo con el fin De preparatoria O fogueo Para que los villaristas De Santander Estén listos Para futuras competencias De a poco Comienza a tomar fuerza En la ciudad El Villar Como un deporte Para su práctica profesional Un claro ejemplo Fue el torneo Que se desarrolló En el puerto Petrolerí En el que participaron Deportistas De esta disciplina A nivel departamental Es un torneo Que se realizó Por medio De los dueños Del Villar Para ir E iniciando Los juegos Prenacional Para empezar A que los jugadores Que están viniendo acá Que han estado Mejor rankeados Inicien su trabajo De fogueo En este momento En Santander Acabamos de iniciar Ya la liga como tal La cual estaba En un tiempo Estuvo Digamos No que se haya acabado Sino que no la habían Activado nuevamente Ya se reactivó Ya tenemos La personería jurídica El reconocimiento deportivo Por el Inder Santander Y por Coldeportes Estamos Ya iniciando Las pruebas Súperate Con todos los jugadores Que han sido Rankeados A nivel nacional Ahora lo que estamos Haciendo es Promoviendo Por todos los Municipios Del departamento A que los clubes Hagan Sus documentos Para que tengan Su personería jurídica Y su reconocimiento deportivo Para que el Inder Santander Apoya El Villar Como deporte El deporte Que necesita De mucha preparación Y concentración Busca en la ciudad Una mayor aceptación Para que de esta manera Más personas Se formen En esta disciplina deportiva De lo personal Me parece Que he hecho Muy buenas partidas Mi participación Ha sido muy buena Gané mis dos partidas Ya me encuentro Clasificado A la ronda De los 16 Esperando Dar lo mejor Porque vinieron Los mejores deportistas De Santander Importancia de este deporte Para todos los amantes De Villar Es que cada vez Va tomando más fuerza No solamente en el departamento Sino a nivel mundial A nivel nacional Ya fue presentado A nivel mundial Para presentarse Como juego olímpico En París 2024 A todos los que les gusta Este deporte Estamos también En una sala Muy linda Y muy hermosa Con excelentes mesas Aquí en Club Villar Los Titanes Donde pueden Disfrutar De las mejores besas De Villar De Barranca Bermeja 14 deportistas De Bucaramanga Y 14 de la ciudad Para un total De 28 Participaron En este torneo Tres bandas Que fue apoyado Por la Liga Santanderiana De Villar Muy bien Si señor Un deporte De mucha concentración Y precisión Combinamos los deportes En enlace noticias Nos vemos a las 6 Con más información deportiva Jennifer Continúa usted Claro que si Marlon A usted Y a nuestros televidentes Los invito a que continúen Con nosotros Pues al regresar De la pausa Tendremos información Sobre la visita De la humorista Fabiola Posada Al municipio Ya volvemos Aún no sabes dónde estudiar Seminario San Pedro Claver Primaria y bachillerato Formación en valores Y principios cristianos católicos Amplias zonas verdes Escuelas deportivas Danzas y teatro Pensión accesible En apoyo a la economía familiar Velando siempre Por la formación integral Matrículas abiertas 2019 Tu mejor opción Seminario San Pedro Claver Música 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 En J Autos Te ofrecemos la venta Y compra de vehículos Nuevos y usados Con facilidades de financiación En todas las marcas Visítenos Si necesita comprar O vender su auto Nuevo o usado Música Música La Escuela de Arte Las Tablas Tiene abiertas Las inscripciones Para las vacaciones creativas Del 3 al 15 de diciembre En teatro Baila y pintura Para niños de 5 a 10 años En los horarios De 2 a 5 de la tarde Inscripciones abiertas En el 2018 Estrene con Comultrasan Motos Las mejores motos Créditos personales Créditos por libranza Y con el interés Más bajo del mercado Música 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 Donde el Profe Silva Música 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 Hogar con Ultrasan Las mejores marcas De excelente calidad Y tecnología Amplios descuentos Para que pueda empezar A renovar su casa Planes de pago personales Con libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Música Música Necesita ayuda Con su divorcio No le responden Por la garantía De un producto Tiene dificultades Con sucesiones O herencias Contáctenos Rueda Navarro Consultoría Jurídica Y Financiera 320-842-3222 En Denticenter Inicia tu ortodoncia Desde 150 mil pesos Controles mensuales Por 50 mil pesos Realizamos procedimientos De bichectomía 40% de descuento En limpieza Con ultrasonido Valoración gratuita Música Música Mente y Vida Consultorio Psicológico Ofrece acompañamiento psicológico Dirigido a niños Jóvenes y adultos Terapias de pareja Para mejorar su relación Acompañamiento A empresas con charlas Orientadas a la ley 50 Calle 57 Número 2715 Cajazán Cuando llega la Navidad Llega con ella La felicidad La algarabía Las sonrisas Y el amor Es una fecha Para celebrar en familia Y estar más cerca De las personas Con las que nos sentimos unidos Feliz Navidad Y un próspero año 2019 Les desea Tipografía y litografía Barreto 58 años Al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Voy camino de Belén Gracias por continuar con nosotros La gorda Fabiola Fue la invitada especial En el último encuentro Yariguí El 2018 La comediante Habló sobre su experiencia De vida El encuentro Yariguí Realizado en la tarde de ayer En el Club Infanta Estuvo como invitada especial A la gorda Fabiola Humorista colombiana Que llegó al municipio Para hablar a todas las mujeres Empoderadas Y emprendedoras Fue una experiencia Maravillosa 1200 mujeres Estuvieron asistiendo A nuestra convocatoria Se llamaba Mujer Heroína Sin Capa Estuvimos felices Reconociendo a 10 mujeres De diferentes sectores Siendo ejemplo E inspiración de vida Para esas 1200 mujeres Que asistieron Adicional a eso Estuvimos La presencia De la gorda Fabiola Una invitada especial Que no solamente Es comediante Para nosotros Fue también Inspiración de vida Por su experiencia De vida Su experiencia fuerte Que Envalentonaba Directamente A las mujeres Para que siguiéramos adelante Para que nos quisiéramos Y poder Valorar Lo que somos Como mujeres Este fue el último Encuentro Chariguíes del año El cual tuvo momentos emotivos Entre los asistentes Y eso hubo lágrimas Cada reconocimiento Y cada labor De estas mujeres Que subieron a Tarima Fue Una experiencia maravillosa Tuvimos lágrimas Tuvimos Llanto Aplausos Risas Esto realmente Fue un encuentro De sentimientos Y para nosotros Ver a las mujeres Cautivadas Por todo lo que Estaba sucediendo En Tarima Para nosotros Es el mejor Reconocimiento Para Encuentro Chariguíes La humorista Aprovechó el evento Para hacer el lanzamiento De su libro Gordamente Del humor al amor Campaña de donación Y pues hacer la realidad Y pues hacer la realidad Acá en nuestro Corregimiento De que se trata La iniciativa La iniciativa De la recolección De regalos Para los niños Con menos oportunidad Para tener un regalo Esta navidad La iniciativa Que busca llevar Alegría y felicidad A niños y niñas Del Corregimiento El Pedral Espera de la atención De los barranqueños De buen corazón Que deseen ayudar A la misma Por esta razón Invitamos a todos Los barranqueños A que nos colaboren Pues donando Un detalle Que nazca de su corazón Para nosotros Poder cumplir El objetivo De esta iniciativa Las personas Que deseen hacer Su donación A esta campaña Solidaria Lo pueden hacer Haciendo llegar Sus regalos A las instalaciones De enlace televisión Y así llegamos Al final De nuestra presente emisión Los esperamos A las 6 de la tarde Sigan con nosotros Conectados Porque a continuación Los dejamos Con el programa Comprando en mi ciudad La mejor vitrina De Barranca Bermeja Y el Mandalena Medio Feliz tarde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!